¿Cuál es el nombre del nombre de la... En cada vida hay un momento... Que no se olvida jamás, jamás... Y yo inocente de este cariño... Eres la dicha que te adoras... Llegaste a mi alma como un lucero... Del alto cielo te vi caer... Y me llenaste el pensamiento... De dicho encanto linda mujer... Música... No seas ingrata luz de mis ojos... Que ya por siempre mi alma estará... Que ni la muerte si ahora llegara... Este momento lo arrancará... Si puedes darme de tu cariño... Música... Lo más pequeño que existe en ti... Música... 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 Música...